Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club, si eres nuevo en este canal suscríbete es totalmente gratis, si ya estás suscrito déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante, te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas de todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío y sin más empecemos con este video. Y este video llega gracias a JueguenLínea.com, disfruta la pasión de ganar, señores y señoras tenemos increíbles noticias y es que junto a nuestros amigos de JueguenLínea.com realizaremos un sorteo de dos camisetas Barcelona Sporting Club 2021, si quieres participar es super sencillo, suscríbete a Hidogoluío con la campanita activada, regístrate en JueguenLínea, link en la descripción y primer comentario con el código Hidogol. Comenta en este video tu usuario de JueguenLínea y listo, ya estás participando, adicional con mi código obtendrás 10 dólares gratis para jugar, ¿qué esperas? participa y la piel del ídolo puede ser tuya. Y bueno señores y señoras vamos a hablar del ídolo del Ecuador porque hay muchísimas novedades que comentar y analizar y es que habló Michel Deller y esto es lo que dijo apoyando a Barcelona. Así es que yo creo que también aprovechar para mandarle a mi querido amigo Alejandro suerte, imagínate que el Ecuador, la tremenda campañón que ha hecho el Ecuador en Libertadores y en Sudamericana y ahora le tenemos al Barcelona semifinalista de Libertadores y Dios quiera le acompañe y nos traiga un nuevo título al Ecuador. Uno de los máximos dirigentes que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también Independiente del Valle. Así que ¿qué les parece? Apoyando a Barcelona que le mando un enorme saludo a Carlos Alejandro Alfaro Moreno que es su amigo que también felicita a Barcelona por su campaña en Copa Libertadores y sobre todo, sobre todo dice que quiere que traigan un nuevo título al Ecuador. Gracias por tus buenas vibras, que bien que hay este tipo de apoyo entre clubes ecuatorianos y ojalá, ojalá que se pueda dar realmente, ojalá que todo se pueda hacer realidad y que Barcelona nos dé esa enorme alegría. ¿Por qué no? Eso es verdad. ¿Por qué no soñar? ¡Vamos ídolos del Ecuador! Justamente en este septiembre tenemos 5 auténticos partidazos, 5 finales tanto por Liga Pro como por Copa Libertadores donde Barcelona debe salir con todo. Acabar este mal momento, que esta para de las elecciones nos sirva y que volvamos recargados, que volvamos con todo y que vuelva el ídolo del Ecuador a la senda de la victoria. En primer lugar el día 12 de septiembre de local enfrentamos al Cuenca, después el día 19 de septiembre de visitante al Aucas, el día 22 de septiembre de visitante contra Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores de América, el 26 de septiembre de local contra el Mushurruna y el 29 de septiembre de local enfrentamos a Flamengo de local. Así que señores, tenemos un mes, 5 batallas, vamos con garra y fe, el mensaje de Barcelona y esperemos que todo esto se nos pueda dar para nosotros, que puedan ser resultados factibles. Tenemos auténticos partidazos y siempre con el ídolo, siempre con Barcelona Sporting Club, vamos con todo a dejar la vida por estos colores. Como novedades del ídolo tenemos varias, en primer lugar es que ya está recuperado tanto Adonis Preciado como Bruno Piñatares, que era una de las principales preocupaciones que teníamos como hinchas de Barcelona, ya que son titulares indiscutibles. Así que ahora ya están recuperados dos saltas en Barcelona y ya estarán listos, si es que así lo desea Fabián Bustos, para este mismo fin de semana. Así que tremenda, tremenda noticia, tanto Adonis Preciado como Bruno Piñatares se encuentran recuperados de sus lesiones. También Mario Pineda está en la fase final de recuperación, no sé si alcance para el partido de este fin de semana, pero lo que sí es seguro es que contra Flamengo estará recuperado el Pitbull. Así que otra buena noticia, tendremos al mejor lateral por izquierda del fútbol ecuatoriano de la Liga Pro, Mario Pineda, en esa posición recuperado para el partido contra Flamengo, uno de los puntos más altos de Barcelona sin ninguna duda, Mario Pineda recuperado. Y también ojo con esta noticia y es que como máximo le quedan dos semanas de recuperación a Darío Aymar. Iniciando que iniciando octubre, el Dari ya podría estar al 100% para jugar con Barcelona. ¿Qué les parece esta tremenda novedad? ¿Qué les parece esta tremenda noticia? Muy pero muy bien. En primer lugar, Piñatares y Adonis recuperados. Mario Pineda fase final de recuperación, al igual que Darío Aymar. Máximo dos semanas le queda a el Dari y como digo, ya para inicios de octubre ya lo podemos tener al 100% a nuestro defensa, a Darío Aymar, a que vuelva a representar a Barcelona y que deje todo en la cancha. ¡Qué bien, qué bien! Excelentes noticias para el ídolo del Ecuador. Y este es el cronograma semanal de Barcelona que nos dice lo siguiente. El día lunes entrenamiento, martes, miércoles, jueves y viernes también entrenamiento completamente normal. El viernes hay rueda de prensa. Sábado entrenamiento, pruebas COVID y concentración. Y el día domingo por la Liga Pro Betcris, 16 horas 30, Barcelona vs Deportivo Cuenca. Sí, este mismo fin de semana ya nos quitamos el chip de la selección y nos ponemos el chip de Liga Pro listos para ver nuevamente a Barcelona de local en el Coloso de América en el Estadio Monumental. Ya se inicia la Liga Pro, se reinicia la segunda fase y volvemos a ver en acción a nuestro querido equipo este mismo fin de semana. Y ya sabes que todas las novedades y cobertura acá en Ido Gol Uillo. Seguimos con las noticias y es que la Copa Libertadores ha destacado a varios jugadores de Barcelona. Entre ellos en primer lugar Emanuel Martínez que lidera la tabla de dribles. Con 20 dribles completados es el que encabeza esta tabla que han hecho la Copa Libertadores. Más abajo está Hulk, Bruno Henrique, Wesley y Georgian Diarrascaeta. Así que miren, miren que dato, la temporada de Emanuel Martínez es fantástica tanto en Liga Pro como también en Copa Libertadores. Así que bien merecido, enorme el número 8, Emma Martínez. También en pases exitosos tenemos un jugador de Barcelona. Y es que Bruno Piñatares ha sido destacado por la Copa Libertadores. En primer lugar se encuentra Felipe Luis, Junior Alonso, William Arao, Diego y quinto está Bruno Piñatares con 387 pases exitosos. Bien por Don Piña a seguir así, a seguir en buen momento, a seguir comiéndose esa media cancha y vamos con todo a dejar la vida por Barcelona. También hubo una comparación entre los laterales de los equipos rivales en semifinal de Copa, Flamengo vs Barcelona. Donde el lateral de Flamengo es Mauricio Isla, que tiene 7 quites. Mientras que el lateral de Barcelona, Bayron Castillo, tiene 17 quites. Vaya, vaya este dato. Pero bueno, esto en cuanto a lo que nos dice la Copa Libertadores con este tema, destacando a jugadores de Barcelona Sporting Club. Seguimos con las noticias, pero ahora hablemos un poco de la selección ecuatoriana de fútbol y un jugador de Barcelona. Porque el día de ayer suscitó algo particular. Cuando le ganamos a Paraguay 2 por 0, uno de los mejores jugadores de cancha fue Bayron Castillo. Y yo creo que se mereció completamente la titularidad ya absoluta en la selección. Sin embargo, el día de ayer, en ese empate contra Chile, Bayron Castillo fue suplente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no jugó? Bueno, según lo que dijo el propio Gustavo Alfaro, mencionó que Bayron Castillo tenía una carga muscular. Y, y si es que jugaba de titular, podría lesionarse. Así que por eso mismo no arriesgó y prefirió poner a José Hurtado para que Bayron Castillo no se lesione. Esta es la versión oficial, lo que nos dijo Gustavo Alfaro. Y desde mi punto de vista, vamos a creerle, esperemos que haya sido así. Pero bueno, Bayron Castillo entró, cambió el partido. Pero bueno, si no se nos lesiona, fantástico. De verdad, de todo corazón, no se nos puede lesionar Bayron Castillo. Porque se nos viene semifinal de Copa Libertadores. Y si bien es cierto, es importante en la selección, pero también es importante en Barcelona. Así que si es que este fue verdad, que bien por Gustavo Alfaro, que prefirió proteger a Bayron Castillo. Pero obviamente, con el nivel que está mostrando, con el gran momento que está desarrollando en la selección ecuatoriana de fútbol. Su ausencia en el rol titular sí preocupó e incluso molestó a muchísimos hinchas. Y no hinchas, sino que le gusta la selección, les gusta el buen fútbol y ven en Bayron Castillo un excelente jugador. Pero acá está la versión del profesor Gustavo Alfaro. ¿Qué les parece? ¿Ustedes le creen o no? Los leo acá abajo en los comentarios. Y esta noticia llega gracias a nuestros amigos de JuegaEnLínea.com. Disfruta la pasión de ganar. Muchos me preguntan, ¿Cómo meterse en este mundo de las apuestas deportivas? Acá te traigo la mejor opción. JuegaEnLínea.com, un sitio 100% seguro donde ustedes podrán hacer sus apuestas, apoyar a sus equipos favoritos. Regístrate, es muy fácil y completamente gratis. Adicional, si te registras con el código IDOGOL, todo en mayúsculas, reclamas un freebet de 10 dólares para que juegues en deportes o apoyes a tu equipo favorito. Para reclamar los 10 dólares debes contactarte con el soporte web de la aplicación. Les dices que escribiste mi código y ellos te ayudarán. Así que, ¿Qué estás esperando? No lo dudes más. JuegaEnLínea tu mejor opción. Link en la descripción y en el primer comentario. Cerremos con esta novedad con respecto al paraguayo Williams Riveros. ¿Por qué? Porque tuvo una propuesta de Olimpia de Paraguay. Y sí, en el pasado mercado de fichajes, Olimpia quiso fichar a Williams Riveros ofreciendo ni más ni menos que 600 mil dólares. Presentó esa oferta formal por el paraguayo. ¿Y qué hizo Barcelona? Ni respondió. Como se dice, ni paró bola. Barcelona realmente solo descartó, no respondió, no dijo nada. Y Williams Riveros sigue en Barcelona Sporting Club. Pero al menos queda como esa anécdota, ¿no? De que el Olimpia de Paraguay intentó fichar a Williams Riveros por 600 mil dólares. Pero Barcelona no les hizo ni caso. El Tarzán sigue en Barcelona y es una pieza clave para el ídolo del Ecuador. Pero dime tú, ¿tú hubieras dejado salir a Williams Riveros o por cuánto dinero creerías que Barcelona, si es que tendría que venderlo, se vendería a Williams el Tarzán Riveros? También te estoy leyendo acá abajo, tu comentario es muy importante para mí. Pero yo mínimo le pongo sus 2 millones de dólares porque es un excelente jugador, como mínimo. Como mínimo. Y poco más que comentar, un enorme saludo y un gran abrazo. Gracias por siempre estar acá, los quiero como no tienen idea. Hasta luego. Hasta luego.